Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fever Y aquí continuamos en la campaña americana, perdón Mientras vemos pasar ese tren con vagones Pullman en este cruce de vías Donde por aquí, ahí está, acercándose este otro tren de mercancías Que va a hacer el paso Vamos a cruzar las vías con cuidado, ahí está State of Maine Bueno, 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 pues aquí estamos viendo pasar trenecitos de nuestras líneas por los Estados Unidos Y bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este capítulo de hoy Y hoy vamos a inaugurar la línea petrolera que va a llevar petróleo desde aquí hasta aquí El tren solo lleva la petróleo de momento para que luego aquí sacaremos una estación O una cochera, mejor dicho Y de aquí pues repartiremos petróleo a toda esta zona Que será interesante Pues bueno, vamos a ir empezando a comunicar esta estación Del pozo de extracción de petróleo Y primeramente vamos a hacer, por supuesto, lo que sería la zona de cocheras Y la reunión de las vías Así que vamos a sacar por aquí, eso sí, sin catenaria Vamos a poner vías de 120 por el momento Vamos a más o menos por aquí Yo creo que aquí sería una buena opción Y vamos a hacer lo propio Hasta aquí más o menos Que queden igualados lo más posible Vamos a poner aquí cocheritas Míticas cocheras Vamos a poner de estas nuevas, modernas Sin catenaria Al menos de momento Estas ponemos Sí Yo creo que sí, que quedarán ahí bonitas Venga, vamos a poner la siguiente Aquí también Si nos deja el juego Bueno, hasta ha quedado un pelín No, pues mira, ha quedado más o menos alineada con la vía Así que, oye, mira tú que bien Y vamos a colocar Pues por aquí algún que otro cruce Obviamente, para que puedan acceder los trenes a la vía principal Que si no, pues ya me dirás Para qué lo queremos, ¿verdad? Venga, pues ponemos por aquí La expansión de la vía Hasta aquí más o menos Creo que están igualadas Perfecto Eso sí, las toperas de aquí son un poco raras Pero oye, es lo que hay Vamos a poner aquí el cruce a la vía principal Cruce por aquí Y ya aprovechando Pues como aquí tenemos algún semáforo Pues vamos a intentar Eso sí, habrá que retirarlo Con lo cual Paramos todo el tráfico Por seguridad Y vamos a intentar eliminar los semáforos A ver si nos deja eliminar solo el semáforo Que parece que le cuesta el juego Ahí, ahí está Perfecto Esto de eliminar estos semáforos Pues es un poco complicado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a sacar De lo más cercano posible La vía Nuestro querido cruce en X Aquí Hasta aquí Perfecto Ahí tenemos Todos los cambios de aguja Habidos y por haber Y venga, vamos a colocar ya el semáforo De protección de la zona Y los semáforos de protección de salida De la estación Los vamos a colocar, por ejemplo Por aquí A ver si nos deja el juego A ver, que queden los más centrados Ahí está Perfecto Perfecto Y este, pues no sé por qué Muy bien ¿Por qué no deja? Vale, parece que ahí No quiere Ahora sí quiere Ahora no Vamos a ver Parece que es en alguna posición Un poco rara Donde detecta la vía Vamos a ver Ahí, bueno Pues ahí, un poco más adelante Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El juego está así Y al final de vía Pues vamos a aprovechar Vamos a eliminar también Este cantón Que tenemos aquí Y a moverlo un poquito A ver si nos deja Ahí está Semáforo fuera Semáforo fuera Y vamos a aprovechar Pues a hacer lo mismo Vamos a sacar Por ejemplo Más o menos Por aquí una vía Ahí está Vamos a hacer lo propio En el sentido contrario Pues para que los trenes Puedan acceder Desde cualquier posición Vamos a ver Por aquí mejor Ahí está Perfecto Ahí Y aquí en el centro Pues otro cruce Ahí está Muy bien Perfecto Bueno, pues vamos a poner Los semáforos Que controlarán La salida de la estación Ahí está Muy bien Y por aquí Esto Y ya está Ya tenemos Acantonado de nuevo Toda esta sección Toda esta zona Perfecto Ya podemos poner en marcha El juego Y vamos a hacer lo propio En la estación Petrolera Que la tenemos aquí A la pobre Un poquitín Abandonada Y esto está Sin electrificar Con lo cual Pues sacaremos Vía Sin electrificar Y Pues vamos a hacerlo Más o menos Vamos a intentar Sacarla Lo más Mejor que podamos Un poquito por aquí Unimos a la vía principal Aquí mismamente Y por aquí Ahora ya sí A 160 Haremos nuestro querido Y afamado Cruce En X Ahí está Perfecto Perfecto Vale Pues Me gusta más o menos Como está quedando Esto lo mismo 120 Sacamos un poquito la vía Y La metemos Ahí Que no nos deja Pues nada Habrá que hacerlo A la inversa Hasta donde nos deje Más o menos Pues por aquí Y de aquí Un pequeño empalme Ahí está Colocamos los semáforos De protección De salida De la estación Ahí Y ahí Perfecto Pues ya tenemos Pues ya tenemos Esta parte hecha Aquí de momento Lo vamos a dejar ahí Sin poner cocheras Ni nada Por el estilo No nos hace falta Ahora mismo Y bueno Pues ya tenemos Esta sección También completada Antes de completar El resto Vamos a comprar Una estación De logística De camiones L O esta de Mega logística Vamos a poner Nuestra primera Super Estación O parada De tren De autobuses Perdón O de camiones Vaya madre mía Como estamos hoy Aquí con la logística Perfecto Llega Y aquí en teoría Pues habrá Para meter Un huevo de camiones Esperemos Ahí todo moderno Para la compañía Petrolífera Pincho SL Aquí tenemos Un nuevo tren No me digáis Que no es bonito Esta unidad eléctrica Aunque parece Que es híbrido Porque está echando Humillo Y eso no sé yo Si es bueno O si es malo Igual es el calor Que desprenden Los motores eléctricos Bueno Vete tú a saber No sé si ya lleva la gente Bueno Cuatro personas Bueno 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 Oye Cuatro personas Son cuatro personas Vale Aquí tenemos un pequeño problema Porque el tren Se tendría que dirigir ahí Esto no me he fijado Con lo cual Aquí habrá que hacer Un pequeño Y bonito Cambio De planes Así que vamos a mandar Todo esto Pues sintiéndolo mucho A tomar por saco Toda esta obra Que hemos Creado Y de momento Pues vamos a hacer Que la vía Llegue hasta aquí Hasta este lado Hasta esta sección Vamos a ver De alguna manera Que no nos Impida mucho El tráfico Me hubiese gustado Que nos dejase Desde aquí A ver si No Así no nos deja Así que vamos a probar Una cosilla A retirar Todo lo que podamos A ver si De esta manera Más que nada Pues para aprovechar El semáforo Ahí está Perfecto El semáforo Pues ahora La zona esta Para colocar Un semáforito Y demás Vamos a poner aquí Las vías Más o menos Hasta aquí Y de aquí Pues enganchar A la vía principal Curva demasiado grande Bueno Pues vamos a ver Donde tenemos Una curva No tan grande A ver si nos deja Por aquí Por aquí No nos va a dejar Sacar la vía Venga hombre Que tú puedes Dejarme Pues no Dice que no Y cuando dice que no Es que no Bueno Pues vamos a intentarlo A ver si Desde aquí Podemos de alguna manera Vale Pues desde aquí Sí Aquí ya la curva No es demasiado grande Bueno Cosas del juego O mejor dicho De nuestros ingenieros ¿Verdad? Vamos a poner Los semáforos De control Y de protección Por supuesto Aquí Aquí también Vamos a poner Este semáforo Pues aquí Mismamente Vale Así Hemos más o menos Quedado un Bueno Más o menos Un Pequeño Cantón Chimpón Y esta Pues bueno Ya veremos a ver Qué es lo que hacemos Con ella O si modificamos El trazado Pero bueno De momento Así nos viene bien Como digo Ya tenemos aquí La primera cochera Con lo cual Vamos a terminar Vamos a pillar Más estaciones de carga Pequeñitas Para los camiones Vamos a ver Dónde está la zona industrial Pues más o menos Está por aquí Vamos a ver Si poniéndolo aquí Llegamos bien O si lo ponemos por aquí A ver hasta dónde llegamos Bueno Esto ocupa mucho más Así que Oye Mira Pues lo vamos a poner por aquí Lo vamos a pegar lo más posible Para que Intente coger Todo lo que pueda En este caso Toda esta sección Aquí quedaría un poco abandonado Pero bueno Ahí Perfecto Está unido por una carretera nacional O una interestatal Que aquí Ese es el nombre Que tiene en esto Y bueno Vamos a ver Cleveland Cómo está Cómo está constituida Bueno Está bastante bien Vamos a ver Dónde podríamos colocar Alguna Caseta de estas Y intentar eliminar Lo menos posible Cosa que va a estar Un pelín complicado Ya que esto está Todo metido Pero a base de bien Madre Hermoso Bueno Pues vamos a ponerlo aquí Es una putada Bien grande Porque vamos a eliminar Estas Tres industrias De la zona Pero Si os fijáis Desde aquí Cogeremos Pues mogollón Así que Lo siento mucho Todo es para el progreso A tomar por saco Bueno Vamos a mirar Toldeo Que no Toledo También lo tiene bien colocado Pero Con algún problemilla Bueno Vamos a ir poniendo Por ejemplo Vamos a ponerlo Vamos a intentar ponerlo Más o menos Centredito Por aquí Perfecto Y a ver lo que va a cubrir Esto va a cubrir Una zona Bastante buena Pues ¡Hala! Otra industria Que Pasará mejor vida Y el empresario Se llevará un buen pellizco Pues venga Vamos a ir Haciendo primero Vamos a ir activando Las líneas De los camioncetes ¿Verdad? Por supuesto Ahí está Este C Gasolinas Vale Perfecto Acordarme del nombre Y lo sacaremos de aquí De la apartadero de Columbus Y lo enviaremos Hasta aquí Ahí está Tenemos la línea 1 Bueno Transporte Por carretera Por carretera Gasolinas Columbus Toldeo Toldeo Ahí está Perfecto El color Creo que era este El grisáceo Vamos a ver Bueno Pues aquí ya empiezan A tener cosillas Tanques modernos La Santa Fe Bueno Bueno Y un avión El Comet 4B El primer avión Comercial La reacción Gasolinas Bueno Sí que sería este En realidad sería Más bien Este otro Ahí está Perfecto Bueno Pues ya tenemos Completada la primera ruta Vamos a poner Más rutitas Bonitas Desde aquí Hasta aquí Perfecto Y aquí habrá que poner La tercera Y yo creo que De momento Con esa Vamos a poner primero el color Vamos a renombrarla No Sí Transporte Por carretera Gasolinas Columbus Ahí está Perfecto Añadimos la última En discordia Hacia La ciudad de Cleveland Le ponemos el color Favorito Transporte Por carretera Gasolinas Columbus Cleveland Cleveland Ahí está Esto habrá que ponerle aquí Un guión Por el medio Ahí está Perfecto Bueno pues ya tenemos Todo hecho Cuántos Bueno solo tiene Tres terminales Mira hemos acertado No sé si son mucho Pocos para los que Debería de tener Pero bueno Vamos a comprar Pues por ejemplo En la ciudad de Columbus Vamos a comprar Todos los vehículos Comerciales De mercancías Y creo que es este Efectivamente Vamos a comprar Uno Dos Tres Cuatro Para la de Columbus Vamos a ver Ascendamos línea A Columbus Perfecto Pues ala Adiós Muy buenas Vamos a comprar Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Para la de Toldeo Ahí está Y uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y cinco Como no está tan lejos A la ciudad de Cleveland Ahí está Perfecto Toda la hilera De camiones Saliendo Como si no hubiera Mañana Y como hemos pasado De año Hace un ratillo Vamos a mirar Nuestras cuentas Por supuesto El año 58 4,9 millones De pérdidas Pero como veis Compramos Que fue el capítulo anterior 13,4 millones En vehículos El año pasado Hemos conseguido Casi cuatro millones De beneficios Que no está Nada, nada mal Los costos operativos Eso sí Se han disparado Un pelín Sobre todo El de Ferrocarril Casi dos millones más Madre de amor hermoso Pero bueno Vamos a ver Y este año Pues de momento Vamos perdiendo 1,65 millones 1,44 Bueno Hemos ido rebajando Aunque eso sí El comprar aquí trenes Pues nos va a salir Un poquitín carillo Y ya que estamos Antes de nada Vamos a ver Alimentos Fijaros 3,61 millones La ruta de petróleo 600 Casi 700.000 También poco normal Porque como esto pasa Cada 10 minutos Más o menos El juego En vendernos O en vender el petróleo Eso sí En este capítulo Intentaremos Comprar un nuevo tren Para suplir Esa Esa carencia Esa nueva línea Esa línea Mejor dicho La línea 1 Es la estrella De la corona La joya Casi cuatro millones La de Buffalo Detroit Bueno Pues tienen unas pérdidas No me preocupa demasiado La de Columbus Detroit Es normal que tenga Pérdidas Porque es nueva Acaba de empezar Estas Pues todas Con pérdidas Pero fijaros El resto De camiones De líneas La de los autobuses Bueno Pues me da igual Que pierdan o no Y también Las líneas Interurbanas Bueno Bueno Pues vamos a Vamos a ello Vamos a comprar Un nuevo tren Y bueno Vamos a ver Que podemos comprar Bueno Que se me ha olvidado Antes de comprar el tren Obviamente Tenemos que crear La ruta ferroviaria Porque si no Pues ya me dirá esto Así que La pasamos Desde el apeadero De Parkersburg Hacia la Refinería de petróleo De Columbus Ahí está Perfecto Vamos a ver Si ha cogido bien Todo el trazado Eso sí Vamos a ponerle El color negro Del petróleo Ferrocarril De mercancías Petróleo Parkersburg Creo que se escribe así Columbus Ahí está Perfecto Vamos a comprobar Que todo vaya en orden Ahí está Perfectísimo Pues nada Vamos a comprar Locomotoras De tracción Diesel Y vamos a buscar La nueva La nueva locomotora Que acaba de salir La Santa Fe Poderosa Vamos a ver Que es lo que tiene Bueno esta también Es bonita Río Grande 1300 kilovatios De potencia Velocidad máxima 105 También es normal Es un tren De mercancías Y medio millón Cuatrocientos y pico mil Pero es Más eficaz Es construida Hasta la fecha Bueno Pues sintiendo No mucho Santa Fe Pero Río Grande Se lo lleva Ande o no Ande Pues venga Vamos a comprar Sale un poco más caro Pero ya sabéis El petróleo Es bastante rentable Y vamos a probar Los nuevos vagones De petróleo Que acaba de salir Así que Vamos a ver Creo que eran estos No No me suena Que fuesen estos Vamos a ver Si están un poco más Aquí están Modern Tank Vale Al final es lo mismo 120 160 Bueno Pues vamos a comprar De estos Aunque Vamos a ver El precio Uff Y todo por llevar La marca Pues Entiéndolo mucho Este tren Como es de nuestra compañía Va a llevar Esto Que es más barato Vamos a ver Cuánto llevamos En metros 136 153 Y así lo vamos a dejar De momento Para 144 De petróleo No está nada mal Asignamos la línea Petróleo Parkesburg Columbus Ah Y hemos pillado Así que Vamos a tener que cambiar La línea Porque hemos comprado Aquí arriba En esta cochera Y claro Queremos que salga El tren de ahí Así que Habrá que modificar La ruta O la parada En Parkesburg Terminal 2 Ya está Hemos hablado Con el jefe de estación Y no hay ningún problema Pues ala Allá que Que sale Nuestro tren Petrolero En esta Imponente Locomotora De Río Grande Suena Suena Apoderosa Suena fuerte 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 Vamos a acelerar Y ya sabéis Tren nuevo Viajecito gratis Y vámonos Para adentro Uy Esto está al revés No sé si se podrá cambiar Creo que no Bueno pues Nos vamos a tener Que conformar Vamos a ver Si Igual es que Esto tiene que ir al revés Pero me parece Raro Que se vea al revés La locomotora Bueno pues Vamos a verlo Al revés Aunque sea Me imagino Que el desarrollador Se habrá confundido Al colocar la cámara La visión de cámara O algo así Pero bueno Un viaje mirando Marcha atrás Para los que se malen Pues que Miren para adelante Eso sí No parece que Conja buena velocidad Al menos Por el momento Hombre Es una forma diferente La verdad De ver El juego Verdad De ver Estas circulaciones Marcha atrás Y parece que no hay locomotora Es como si no existiese La locomotora Bueno En fin Le cuesta Le cuesta Pillar velocidad A la máquina Será una poderosa De todo lo que tú quieras 1300 kilovatios De potencia Pero Si esto Tarda un poco Si hubiésemos cogido La otra De la marinera Pero bueno Ahí está Echando más humo Que las locomotoras De que va por Ya sabéis Los Estados Unidos Lo que tiene Todo a lo grande Y necesitan Motores gigantes Y nada Ahí está 80 kilómetros por hora García máxima 105 Eso sí Es lo que tenía Este tren Pero bueno Le cuesta Y eso que es más o menos Esto es llano Entiendo Creo Recordar Que esto era llano Pero no me diréis Que no me voy a mirar Marcha atrás Grabar desde atrás Viendo los vagones Como siguen A la locomotora Aquí estamos saliendo De la vía principal Para llegar A la Estación De la refineria Obviamente No tenemos nada Y ahí tenemos La cochera Aquí está Deteniéndose el tren No tiene nada Pues nada Que se lleva Ahí está Bueno pues Tenemos Año nuevo Vida nueva Locomotora nueva Y un vagón Para llevar Minerales Bueno Está muy bien La verdad es que está bastante bien El tren Fijaros si esta zona Todavía no está No ha llegado el progreso Hasta que hemos llegado nosotros Porque todavía tienen estos cochecitos Ahí todos modernos ¿Verdad? Bueno Pues vamos a hacer lo que teníamos planteado También Que es Bueno ya tiene esto Uuuu Interesante Ya está activado Y es Pillar otro tren Comprarnos otro Trenecito nuevo Para que ayude A descargar todo esto Que fijaros Cuatrocientos Que no es moco de pavo Y esto la producción Pues es lo que tiene Eso sí Nuestros camiones Están dando bastante bien El servicio No queda prácticamente nada También se habrá Fumado El tren Bueno vamos a ver Donde está Aquí El lado de abajo Pues venga Vamos a comprar Nueva locomotora Nuevo tren Comprar Trenecitos Por supuesto De tracción Diesel Y vamos a ver Que podemos comprar Pues no lo sé La verdad La Santa Fe Si es que al final Es lo mismo Venga vamos a pillar La Santa Fe Esto no sé ni que modelo era Detalles No nos dice A una Una Santa Fe También GP7 Supongo que será Un modelo anterior Vamos a ver Que nos ha salido aquí Fábrica de comestibles Vamos a ver Que nos dice Intento despachar Más unidades No te preocupes Cárate con pro camiones Como si no hubiera un mañana Venga Vamos para allá Vamos tracción Diesel La nueva de Santa Fe Ya que tenemos por ahí Santa Fe Pues venga Mercancías Y vamos a comprar Vagones Petroleros Ahí está Moderno Y vamos a comprar Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a ver Vamos a ver cuánto sería esto 108 Vamos a comprar 7 Tiramos la casa por la ventana Y vamos a comprar otro La casa por la ventana más todavía Venga Asignamos a Petróleos Binghamton Filadelfia Ahí está nuestra Santa Fe Vamos a comprobar Vamos a poner Velocidad absurda Que se me olvida Vamos a ver Ya esto está pasando lo mismo No sé si Es un fallo del juego Que haya pasado ahora Vamos a mirar en otro tren Por si acaso Mira el de Nueva York Bueno este sí que lo ve bien Así que supongo que será Algún fallo Del juego Vamos a ver este modelo También le pasa lo mismo Bueno Supongo que será Del mismo desarrollador Algún problemilla Que habrá tenido En fin ¿Qué le vamos a hacer? Números rojos Desde hacía tiempo Que no lo veíamos Por cierto Hemos pasado de año Fijaros Pérdidas de 4,4 Obviamente Que hemos gastado Una burrada En comprar vehículos nuevos Y los costes operativos Obviamente suben Este año Lo mismo Otra burrada 9,72 millones El nuevo tren Pero bueno No pasa nada Porque con estas mejoras Conseguiremos Por supuesto Que todo fluya más El dinerito Rico, rico Venga Vamos a comprar vehículos De carretera De mercancías Para el transporte De alimentos Vamos a ver Donde está El de transporte De alimentos Que me imagino Que será este Efectiv Wonder 13 unidades Vamos a comprar 1,2,3,4 Que nos pide despachar Así que nosotros Despachamos Como cosa mala Vamos a ver Todos salen de aquí ¿Verdad? Pues venga Washington Que es lo más cercano Y no nos hace falta Tantos vehículos Pues a la ciudad De Norfolk Que es la más lejana Yo creo Ahí está Saliendo Los camioncetes Vamos a comprar 1,2,3 Y 4 Venga También 4 ¿Por qué no? A Richmond Otra ciudad Que está también En Casa Cristo Vamos a comprar 1 Y 2 Y lo vamos a asignar A la ciudad De Washington D.C. Y vamos a ver Si podemos Si suben los ingresos Si suben los dineros Bueno Washington Aunque está cerca También tiene Muy bollón Norfolk No tanto Pero bueno Tampoco me importa Demasiado Por cierto No sé a quienes He asignado Y a quienes No Ya se me ha ido La peonza Richmond Norfolk Baltimore Baltimore Y Baltimore Pues no tiene tanto ¿Verdad? Bueno Pues sí que tiene Sí señor Sí Bueno Ahí estamos Esperando A que Aumente Los ingresillos Ricos Ricos Para poder comprar Nuestros Vehiculillos Y nada Es solo esperar Un poquito Vamos a acelerar Un poquito El tiempo Para que nos den Esos dineros Lleguen antes Los trenes También llegan antes Las deudas Pero bueno Es lo que hay ¿No? El juego va por meses Y los trenes Pues tardan Años En completar La línea Vamos a ver A la dos millones Bueno Por otra parte Es normal Al final Hemos tenido Esos gastos Multimillonarios Bueno Ya estamos cerquita De volver a tener Números en verde Que te quiero verde Ahí fijaros La hilera de camiones Que circulan Por la zona Este tren También nos va a dejar Buenos ingresos Ahí está Bueno Pues ya tenemos Uno Dos Tres y cuatro Venga Hemos dicho Que era la línea Vamos a ver Que estaba por aquí La de Baltimore Pues ala Todos Para Baltimore Ahí está Perfecto Nos quedaría Pues intentar Aumentar El transporte De grano De este tren Pero Solo puede transportar 72 Así que podríamos Comprar algún Que otro Vagones más Y demás Bueno Tampoco produce Tanto Aunque tampoco Podría producir Bastante más Pero no lo hace Obviamente Porque no hay Tanto Bueno Esto por aquí Produciendo Buenas Cantidades De petróleo Vamos a ver Perfecto Aquí llega otro tren Petrolero Ahí está Cargadito Cargadete Bueno Y el otro tren ¿Dónde está? Vamos a ver Oh No sé si le estará ayudando O no Ahí se marcha el tren Pues no sé dónde está El otro tren Vamos a ver ¿Será este? Sí Aquí está Bueno Aún así Fijaros Que Tela marinera Bueno Pues vamos a dejar Este Este capitulito Por aquí Donde Como veis Hemos colocado Un nuevo tren Petrolero Hemos reforzado Trenes Que son importantes Para nosotros Con Mogollón De De posibilidades De aumentar Los ingresos Y nada Pues vamos a dejar Como digo Este capítulo por aquí Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video